La Cruz Roja reportó que hasta las 5 de la tarde en el estado se registró un saldo blanco por el proceso electoral. En entrevista, el coordinador local de esta institución, Moisés Santiago, aseveró que en las nueve delegaciones se reportaron accidentes cotidianos, pero ninguno relacionado con el proceso electoral. Se están atendiendo los servicios cotidianos y, bueno, de una otra manera simplemente está implementando una serie de protocolos especiales que se llama acceso más seguro, en el caso de que haya algún tipo de conflicto social, donde, bueno, el personal tiene que priorizar también su propia seguridad y salvaguardar la integridad de los presionados, siempre también dando prioridad a los principios de humanidad, imparcialidad y neutralidad, que es la forma en que trabaja la Cruz Roja en ese tipo de actividades. Tiene varias atenciones en lo que es la ciudad y las demás delegaciones, pero, bueno, de una otra manera podemos llamar que no ninguna relacionada a lo que es el proceso electoral, son accidentes comunes cotidianos a un fin de semana y, bueno, podemos hablar de un saldo blanco hasta el momento. Ante el reporte de una persona desmayada en el Parque El Llano, el coordinador de la Cruz Roja dijo que debido a las marchas y manifestaciones que se presentaron este domingo en la entidad, los paramédicos no pudieron accesar al lugar, por lo que se activó el principio de imparcialidad y neutralidad para socorrer a la persona afectada. Tuvimos una atención en un restaurante cerca del Llano, la ambulancia no pudo accesar hasta el lugar por una marcha que se venía desplazando en el lugar, sin embargo, bueno, el personal trató de ingresar pie caminando, hubo por ahí algunas personas que lo impidieron de parte de algunos manifestantes, y, bueno, pues por seguridad del personal y por respeto también a las manifestaciones sociales, como te decía, por nuestro principio de imparcialidad y neutralidad, se dio recomendaciones vía telefónica a la persona que solicitaba la ambulancia y se fue trasladada por los mismos familiares a un hospital cercano. Moisés Santiago explicó que para esta jornada electoral, la Cruz Roja no realizó un operativo, solo se reforzó el número de personal y ambulancias para atender en tiempo y forma cualquier percance. Simple y sencillamente atendemos, como te decía, de manera cotidiana nuestros servicios el día de hoy y domingo, se intensifica únicamente el número de ambulancias y personal ante la situación que vive el Estado y el clima social que ha prevalecido en las últimas horas, no es un operativo como tal, simplemente es un reforzamiento de nuestras guardias y, bueno, pues se está manteniendo el monitoreo de cualquier tipo de situación que se llegara a presentar con el protocolo que te decía, que se denomina acceso más seguro. Con imágenes de Isaac Antonio para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.